A huevo, estamos en San Cristóbal de las Casas, donde la gente es bien respetuosa y nunca te grabas sin permiso. ¿Verdad, culeros? ¡Eso, chido! ¿Quién estás escuchando? A nadie, una canción. ¿Una canción? ¡Ay, cómo! Practicando tus bailes de duendes. No puedo correr con estas madres o que me tropiezo. Es como ir al bañario con aletas, güey, traer estas madres. ¡Al escorpión dorado! ¡Vuemos! ¿Qué trazas, suditos? Nos saluda su dios. ¿Qué chingados quieres? Hola a todos. Este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con el personaje más famoso del internet, el escorpión dorado. Que así impones, ¿eh? La Capitana. Antes se presentaba como la señora dorada. Sí. Pero ahora resulta que La Capitana... Y luego vienes aquí, Sandra, y me lo restrigas en la cara. Soy La Capitana. Pero no me lo restrigas en la cara, pero lo dices así abiertamente. ¿Sabes cómo se llama este lugar? Él me agraba. Él me agraba. No sabes cómo se llama este lugar. Los chavos le llamamos Sánchez. Con la única persona que se te cambió el tono de voz fue el año pasado cuando alguien te habló mientras grababas con Jareli Ruiz. ¿Por qué te cambió la voz ahí? Jamás me ha cambiado la voz a mí. Así yo la tengo. Pero sí, a veces que se me junta la chamba porque estoy muy cabrón. ¿Qué puedo hacer si yo soy objeto de deseo de todo mundo? Sí, porque hubo ahí una discusión. ¿Con quién grabas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama? La Mera Mera. Yo soy la Mera Buena. ¡Oh! Estamos parando toda la población. Es lo más trascendente que les había pasado desde el subcomandante Marcos. Yo les soy fiel a todas y entonces tengo que hacerle así, ¿no? Porque soy muy buen pedo, la verdad, sí. ¿Sí? Y humilde, cabrón. Qué buena gente, ¿no? Que vas ahí dando souvenirs. ¿Para qué me das? Cuando quieras algo, ¿para qué te sorpresas? ¿Te vas a volver a guardar en algún momento así como lo hiciste tantos años? Sí, seguramente. No les voy a avisar cuándo, pero me voy a desaparecer. Este, y regresaré en algunos tantos milenios más adelante. Así que aprovechenme y denle gracias a quien le tenga que dar gracias por estar pisando y respirar el mismo aire que está aquí el dios del internet en esta época. ¡El regreso de nuestro mundo y traigo duendes sueltos por la ciudad! ¿En qué basaste tu personalidad, más bien? En mi divinidad, en mi perfección. Y este, en que todo lo sé. Ya somos dos, ¿eh? Ah, sí, también estás cabrón. Sí, también, soy perfeita. Ay, cálmate tú, pincha prodita. Ahora resulta... Ella me está permitiendo. Se escorpió. Mira, ella se ve que le gustan las drogas naturales. ¿Cómo las sabes? Ella le gustan las drogas naturales, como aquí. ¿Pero tienes alguno que sea tu favorito? ¿De qué? ¿De futbolista? ¿Algún futbolista? Sí. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Este, cantona, porque le daba sus putazos a la gente. La cara, porque se le quitan los pendejos. Así de verdad es eso. ¿Y el principito, no, o qué? ¿Qué, el principito? ¿De tu favorito? ¿Quién es el principito? Ah, no me digas que no lo conoces. No lo ubico. ¿No? ¿Cómo se llama su nombre? Andrés. Andrés. Guardado. Andrés López Obrador. No, Andrés Guardado. Andrés Guardado, ah, sí, yo me acuerdo, cuando estaba ahí con los pinches zorros del Atlas. Andale, sí. Y ahí sí traía pinches greñas. Y se fue para Europa. Es que como ahí no lo conocían. Ah, no lo conocías, andaba con otra. ¡Ándale! ¡El exclusiva! Que Sandra se lo reconquistó al pinche guardado después de que se fue con otra. El típico de aquí es una ciudadana. Póngalo. Oye, ¿y cómo empiezas con el escorpión al volante? Permite, me voy a tomar mi chela. Aquí sí dan chelas, no como en otros lugares. ¿Por qué no les has de comer bien todos estos pinches flacos, güey? Ese chingó los teléfonos. ¡Eh, policía! ¡Jalvin, no les están chingando los teléfonos! Para que no sea uno más, vamos a hacer magia. Órale, a ver, ¿dónde te atravieso? Va. ¿Listo? ¿Estás listo? Como lo practicamos, ¿eh? Güey, va, va. Estos van a ser los asaltantes. As-saltantes. ¡Ay, qué chistoso! Eso es tremendo. Y policías, ¿ok? Ok. Mira, se pelean entre ellos. Esto es que se peleen, ¿ok? Ajá. Es fácil encontrar para un mago a los asaltantes. Ahí está. Lo llevan a la cárcel, ¿ok? Ahí no te muevas. Y encuentras de pronto al otro asaltante. Sí. Pero esto es una película o tus videos, como tu propia vida, que siempre tiene giros para con los invitados. Sí. Donde los asaltantes ya están acá. Voltea ahí. ¡No mames! ¿Qué pedo? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidada, tranquila. Pásale, pásale. ¿Estás bien? Venga, vamos. ¿Necesitas algo? Estoy migrando. No quería hacer esto, pero no venía preparado yo tampoco. A ver, soplalo. No, yo sé dónde va eso. ¡Soplale, pendejo! ¡Tarán! Y al hermano de Alex Montaño. Es un pendejo, me caga la madre el pinche changüesto. ¿Lo conoces? No, no, no. Es casi de tu edad, es 89. ¿Sí? Sí. Se me ha más jodido, ¿no? No, a lo mejor pronto lo voy a conocer. A lo mejor, pues anda allá en las Europas. ¿Sí? ¿Qué hace allá? Pues haciéndose pendejo. Sabes mucho, ¿eh? Sabes mucho de él. Pues yo estoy muy informado. Invítalo. El güey anda dando lástimas diciendo ¿Quién me regaló para llevar un boleto? Pero no sé cómo se cuela a todas partes, güey. Están en los partidos del Manchester, del Madrid. ¿Y cuánto tiempo va a estar allá? Pero, ¿qué equipo está tu güey? Betis. Ah, no va. La media tabla para abajo no va. Están en la Europa League, no te equivoques. Ya le eché el ojo a otra. Perdón, no es lo que parece. No es lo que parece. Aquí olían los pinches taxis. A madres. Ven, no mames. Sí. No mames, estaba bien culero así de... Porque el güey va... Se echaba del mismo perfume que tú. Échale talquito, no. Date. Date. Si quieres, si quieres, no. A ver, échale. Gracias. Me dan permiso, por favor. Gracias. Una foto, una foto. Ay, la Europa League. Ahí está Santi Jiménez, ese goleador. Ay, Santi Jiménez es bueno. No lo critiques, que me cae bien. Pues si fuera bueno, hubiera ido a catar. ¿Por qué grilló a Andrés guardando a Santi Jiménez? ¿Por qué qué? Lo grilló. Para que no fuera a catar. No es cierto, no fue... Ah, no, no, no. Pues no es el capitán. No fue Lainez. Entonces, el capitán es el que decide. No fue Lainez. Y Lainez es como su hijo, imagínate. Yo me imaginé que se iba a ir por eso. ¿Y luego? No, pues capitán pendejo. Estamos grabando en las calles, echando desmadre. La gente se acerca para tomarse fotos con el dios de la internet normal. Ay, no, a Lainez sí también le tenemos mucho cariño. ¿Sí? Es tan mal que habla de ustedes. No, habla mal. Me pone nerviosa. Ya sé, estoy bien sabrosa, ¿no? Bueno, nada más vamos a grabar tu esposo. Ah, tu esposo es homosexual. Qué bueno. ¿Dónde está la foto? ¿Qué sigue para el escorpión dorado? ¿Proyectos? Pues espero terminar algún día esta entrevista. Ay, ya estás como Martín Oli, Dios mío. No me compares con pendejos. ¿Pucha qué? ¿Qué digo? ¿Qué pedo? ¿Qué digo? Saludos al simio, ¿no? ¿Saludos a quién? ¿Al wherever o a quién? No, 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 nosotros. Lo tenemos soltero, por si alguien quiere. Aquí está. Mira, guapo y todo. ¿Millonario? Te voy a regalar un peluche. ¡Ay, no! ¿Qué tiene? ¿Sabes cuánto vale esto? ¡No! Más que toda tu pinche producción. ¡Qué asco! ¡Lo llevas! Yo pensé que estabas más grandote. Sí, porque no me habías visto encuerado, pendejo. ¡Ah! Te vas a tocar. ¿Por qué no te haces el láser ahora que estés de moda? Pues porque es mi poder, el peluche en el estuche. ¿Por qué no vas a hacer láser? No, con eso de que los hombres ahora se despilan las piernas y todo. Ah, pues yo no sé con qué tipo de hombres te juntes a nadie. No, no, el principito no, ¿eh? Puro pinche, este, acá. No, el principito no. Este, tapatío. Yo le dije que no porque realmente se ve feo. ¿Por qué se ve feo? ¿Sin pelo? ¿Tú piensas tiene pelo en el pecho, sí? No, él es lampiño, pero en las piernas, sin pelo, se me hace bastante desagradable. ¿Sí? ¿Tienes peludo de las piernas? Pues no peludo, pero sí. A ver, no es peludo. ¿Y de la entrepierna? No, ya. Bueno, ¿ya? Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Qué bonita plática! Yo ya, yo ya que me estoy tocando. Me tocó una chichi. ¿Qué pedo? Has llegado al punto máximo de tu carrera, ¿te das cuenta? Sí, ya, ya. Estoy acá con el dios. De aquí todo es para abajo después. Sí, sí, ya. Los voy a voltear a ver así como tú. Sí, lo hayas disfrutado. ¿Ya puedo estar al mismo nivel que tú? Todavía no. Ya, ya puedes estar así. Menos mal, muchas gracias. No, mames. ¿Cómo está de soberbia? Espérate a que el pinche guardado sea director técnico y lo va a estar insoportable cuando llegue a la selección. Amá, vas a decir, améjate su pinche madre. Oiga, ¿han visto a Facundo? Es un pelón así anoréxico con que huele como a marihuana. ¿Hace cuánto no hacías a Jaime Duende? Puta, estoy nervioso, güey. Porque es que, güey, todo lo que el duende quiera hacer, güey, está mal. Es como, a ver, tráeme whiskas para darle y comer a estos gatos. O sea, ya no puedo decir eso, güey. ¿Hace cuántas cancelaciones no hacías a Jaime Duende? Sí, güey, creo que aquí es, creo que esta es mi última chamba, güey. Yo soy Drusco y esperen más peluche en el escuche. ¡Prenxímame! Didi, yo soy el escorpión. Yo soy el escorpión. ¡Huevo! 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 ¡Suscríbete al canal!